Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy hablaremos sobre el arco del personaje. El otro día, Televisión Española proyectó Los Odiosos 8, una de las, desde mi punto de vista, mejores películas que se han hecho en la historia del cine. Me encanta por un montón de motivos, principalmente porque es una película muy austera, apenas dos localizaciones, la diligencia de O.B. yendo a Red Rock y la mercería de Minnie. Básicamente con esas dos localizaciones, Tarantino solventa toda la película, austeridad también en el número de personajes, aparte de Los Odiosos 8, de los 8 personajes protagonistas, luego pues pocos más. Pero sobre todo porque es una película muy teatral, en la cual, pues dado estas dos premisas, que son principalmente teatrales, generalmente en el cine se suele utilizar muchos extras, muchas localizaciones. En cambio, en el teatro, pues no queda más remedio, por las propias características del teatro, de utilizar pocas localizaciones, generalmente pocos personajes, y que los personajes sean profundos, sean redondos, y tengan un arco de transformación, que es de lo que vamos a hablar ahora. El arco de personaje, el arco de transformación, depende de qué autor lo nombra de una manera o de otra, es básicamente el cambio en la personalidad, en la forma de ver, en la forma de actuar, de los distintos personajes que aparecen en la historia. A medida que van ocurriendo cosas, los personajes cambian, básicamente como nos ocurre a todas las personas, a medida que van pasando los años, que nos van ocurriendo hechos en nuestra vida, vamos adquiriendo lecturas, que es muy importante. El otro día, hace ya unos cuantos días, cuando hablaba de la biografía de los personajes, yo decía que me parecía muy importante hablar de las influencias, sobre todo las influencias intelectuales que tiene un personaje, porque a todos nos ha ocurrido que a medida que vas leyendo, vas conociendo nuevos conceptos, nuevas cosas, cambia tu forma de ver tu entorno. La inocencia, basada en la ignorancia, cuando somos niños, nos hace ver el mundo fantástico, idílico, y luego, pues a medida que vas viendo que el mundo no es idílico, sino que el mundo es impasible, no porque esté en tu contra, que es lo que plantean algunos, es que me discriminan por esto, me discriminan por lo otro, es que, bueno, la típica excusa que todos hemos escuchado en la escuela, la profesora me ha suspendido porque me tiene manía, pues no, seguramente no te tendrá manía, seguramente si te tuviera manía te aprobaría, para que luego, cuando llegues al mercado laboral, te des cuenta que has vivido en una burbuja y te des el gran batacazo. En cambio, si un profesor o una profesora te suspende, suele ser precisamente por profesionalidad y porque te prepares para ese mundo impasible que comentaba, ya digo, el mercado laboral no es ni bueno ni malo, ni nadie está en contra de nadie, ni, bueno, eso es básicamente impasible. Quien más produce, más gana, independientemente de que seas hombre o mujer, quien más esfuerza generalmente es quien más escala en la empresa, y si te piensas que por tu cara bonita, pues te van a dar las cosas hechas, pues vas mal. Entonces, este cambio de punto de vista que nos ha ocurrido a todos, yo soy el primero, yo pensaba que como sacaba muy buenas notas en clase y tal, pues mi vida iba a ser mucho más fácil, y luego resulta que no, que no solamente te vale sacar buenas notas, sino que tienes que esforzarte mucho. Otra cosa que nos ha pasado a todos, cuando tus padres pagan la factura de la luz, o pagan las cosas, no le das tanta importancia al dinero, o no te preocupas por minimizar esos gastos. Por ejemplo, lo que comentaba de la luz, es que hace tiempo vi un vídeo que me resultó muy divertido, porque hablaba precisamente de cómo cuando eres niño, pues te dejas la luz encendida y no pasa nada, y cuando tu madre te echa la bronca, dices, joder, qué rancia. Y luego cuando te haces mayor, prácticamente recorres la casa a oscuras, a no ser que tengas que encender la luz por lo que sea. Pero cambia, pues eso de pensar que tu madre se preocupa de cosas en trascendente, a empezar a darle importancia a estas cosas. Bueno, pues igual que nos pasa a todos, quería ilustrar con cosas que creo que nos han ocurrido a todo el mundo. A los personajes les pasa lo mismo, generalmente no en cosas tan nimias, porque sería bastante aburrida la vida de una persona normal. Piensen si su vida podría llevarse al cine, pues bueno, la mía no, y como la mía, pues seguramente la suya tampoco. ¿Por qué no tiene gracia? ¿Por qué no hay unos conflictos fuertes? Porque, bueno, pues bien, te ocurren cosas que a ti te pueden resultar muy importantes, pero bueno, generalmente las historias dramáticas, las novelas, el teatro, el cine, hay conflictos mucho más fuertes que los que nos suelen ocurrir habitualmente. Por lo tanto, el arco del personaje tiene que ser también más marcado y comenzar de una manera y que vayan ocurriendo cosas y al final que esas cosas que van ocurriendo a lo largo de la historia y que van transformando a los personajes sean las que ayuden o impidan conseguir los objetivos. Yo creo que a nadie le ha cambiado su vida el salir de la cama, ir a oscuras al baño y solamente encender la luz del baño para poder apuntar bien, más que nada. Pero a ahorrar tanto encender la luz de su cuarto como la luz del pasillo. Sin embargo, lo que suele ocurrir en las películas sí que esos cambios, esos hitos que ocurren en la historia de los personajes y que hacen que transformen su personalidad, su forma de ver las cosas, es lo que al final, en el desenlace de la película o de la novela o de la obra de teatro, es lo que le tienen que llevar a poder solventar su conflicto o su objetivo gracias a las experiencias adquiridas. Muchas veces las experiencias es por esfuerzo y otras veces por casualidad. Por ejemplo, y no quiero hacer spoiler de ninguna película, sino hablar en términos genéricos, más que nada para que también esto se pueda abstraer y se pueda aplicar si ustedes están escribiendo algo o simplemente les interesa el cine y quieren ver con un poco más de profundidad las películas, voy a intentar ser lo más abstracto posible para que se pueda extrapolar lo máximo posible. En cuanto a esfuerzo, generalmente las películas policíacas o de robos, al final no deja de ser lo mismo visto desde el punto de vista oficialista, de la policía que buenos son o los detectives que buenos son que descubren los casos o los ladrones que, bueno, pues quieren, generalmente se suele poner en las películas como gente con cierto punto romántico, pues por ejemplo que roban por una venganza o lo que sea, cuando realmente un ladrón es una persona que no respeta la propiedad de otro. Por lo tanto, ese punto romántico que está bien para una película, pues en la vida real no suele ser así. Bueno, pues generalmente en estas películas los personajes van esforzándose y consiguiendo hitos, por ejemplo una prueba, por ejemplo la declaración de un testigo, por ejemplo investigan las conexiones de los sospechosos con otros sospechosos o con la víctima o con su entorno, y entonces lleva un trabajo activo de búsqueda de esas pruebas y a medida que va viendo esas pruebas va cambiando su forma de ver las cosas. Claro, aquí luego ocurren cosas a veces esperpénticas, en la casa de papel por ejemplo hay una situación totalmente ridícula, muy bonita, ojo que a mí me encantó, me pareció súper romántica, pero vamos, no tiene ni pies ni cabeza, que es que una persona que cobra del Estado, una mujer que es policía, de repente le hablan de la falacia del dinero fiduciario y cambia su chip, ojo, una persona que su sueldo sale del cobro de impuestos y vive gracias a ese dinero fiduciario, de repente al descubrir la falacia que consiste el cambio del patrón oro al dinero fiduciario, cambia totalmente su forma de ver las cosas y se vuelve buena y romántica y anarquista. Hombre, pues, no sé ustedes, pero a mí me parece poco creíble y, ojo, como digo, me parece súper romántico y súper bonito, se ha enamorado de una persona, esa persona le descubre una situación totalmente falaz y totalmente nefasta para los ciudadanos. Desde que Nixon en 1970 quita el patrón oro, la economía no deja de ser una falacia y deja de estar en manos de los propietarios de ese dinero o de ese oro o de esos bienes a estar en manos de los estados, lo cual, pues, como digo, es absolutamente contraproducente, liberticida y nefasto. Pero bueno, ese es un cambio y un ejemplo muy claro de cómo una persona, pues, vive en ese conflicto y a medida que va descubriendo cosas va cambiando. Porque aunque haya un cierto toque de azar en esa escena, la verdad es que llega por su propio esfuerzo. Siempre hay azar, o sea, pero esto en cualquier cosa. Ahora que es el Mundial, pues, hasta en un lanzamiento de falta hay un punto de azar. Por mucho que haya entrenado mucho un jugador, siempre, pues, el hecho de que alguien que está en la barrera salte o no salte, que la hierba esté de una determinada manera u otra, o sea, siempre hay muchos componentes de azar. Pero claro, cuanto más entrenas, más suerte tienes, pues, por algo será, ¿no? Por un lado está el esfuerzo, y como digo, siempre el esfuerzo tiene que ir acompañado de un poco de azar, si no, no ocurriría. Y por otro lado estaría el azar puro y duro para el cambio en la forma de ver las cosas de los personajes. Y aquí, por ejemplo, podríamos volver a la película que comentaba al principio, Los Odisos 8. Cuando Chris Mannix no bebe el veneno, el mayor Warren lo ve y cambia su forma, de forma absolutamente radical, la forma de ver a Chris Mannix. Chris Mannix era una persona totalmente opuesta al mayor Marcus Warren. Bueno, el mayor Marcus Warren es negro y ha luchado con la Unión. El otro es blanco, racista y confederado. Que, ojo, cuando acaba de terminar una guerra, aparte de la ideología, que también influye mucho, el hecho de haber tenido enfrente a otra persona pegando tiros con intención de matarte, porque no hay otra cosa en la guerra, la guerra, pues, básicamente se basa en una serie de contendientes, se pegan tiros y mueren, y bueno, pues si tienes la suerte de sobrevivir y encima que no te hayan mutilado, o que no hayas caído enfermo, esto, pues bueno, eso sí que es puro azar. Encontrarte con alguien que ha luchado en el otro bando, pues tiene que ser jodido. Aunque muchas veces en las guerras te toca, que es lo que suele ocurrir, y más en una guerra como la guerra civil americana, o como la guerra civil española. Por haber nacido o por estar viviendo en una determinada zona, pues se ha tocado luchar con unos o con otros. Pero resulta que estos no, o sea, que ambos se han alistado de forma voluntaria. Ambos firmemente convencidos de las causas que defienden, y entonces, pues obviamente cuando se juntan, pues saltan chispas. Es más, el mayor Marcus Warren, coño, es que estaba viendo a un tío que después de la guerra aún seguían matando negros. Entonces, pues eso tiene que doler mucho. Pero claro, cuando casi bebe el veneno, y no llega a beberlo, por puro azar también, ahí cambia su forma de ver las cosas, y es un detonante súper importante. Porque se da cuenta de que no es de los malos. Ya digo, voy a intentar no hacer spoilers, ¿no? Pero simplemente ejemplizar con este caso, porque seguramente ustedes habrán visto los odiosos hechos, pero habrá gente que no lo haya visto, y no quiero fastidiarles el final, porque es apoteósico, la verdad que es. Toda la película es increíble, pero bueno, al final me parece memorable. Una película muy lenta, en la que se van desarrollando mucho los personajes, se va sabiendo perfectamente la personalidad de cada uno, y claro, pues al final eso es lo que lleva a una catarsis antológica. Pero claro, ese hecho, por puro azar, hace que la forma de ver las cosas, diga, coño, este tío, que será un cretino, un matanegro, es un tío partidario de la esclavitud, es un tío que es moralmente repugnante. Pero aquí, y ahora, en la mercería de Mini, que está cayendo a Nevada, increíble, que estoy rodeado de gentuza, es del único que me puedo fiar. Hostia, pues es un cambio súper importante. Entonces, como resumen, el arco del personaje es los cambios en la personalidad, en las formas de ver las cosas, en la forma de relacionarse con su entorno, en los cambios morales, debido a diversas circunstancias que ocurren a lo largo de la historia y que hacen, o deberían hacer, para que la historia sea redonda, que esos cambios ayuden a los protagonistas a superar sus objetivos. Y luego, dentro de esas acciones y de esos cambios, que pueden ser los cambios positivos, pues aprende cosas negativos, pues ha sufrido algo, yo que sé, el que sufre un disparo, pues de repente también le cambia la vida. O neutros, ocurren cosas y, bueno, pues no le hace ser mejor persona o peor persona, pero, bueno, le ha hecho conseguir un dato o le ha hecho descubrir algo. Y, por último, definir la forma de conseguir esos datos. Unas veces, por esfuerzo, es decir, los protagonistas van buscando un objetivo a corto plazo, por ejemplo, están buscando pruebas, siempre hay un componente de azar, porque ocurre muchas veces, o sea, cuántas veces una prueba estaba allí, pero resulta que, pues una boleada de viento se la ha llevado, o lo ha tapado con una hoja o lo que sea, entonces, bueno, pues no se ve. O puramente por azar. Sería, como en el caso de los 818, que ocurre algo externo a los dos personajes y, por pura casualidad, hay un acontecimiento que hace que esos personajes cambien su forma de ver las cosas. Muchas gracias por haberme escuchado y seguimos en Hacemos una webserie descubriendo nuevos conceptos sobre la producción audiovisual y la construcción de personajes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.